Después de nada terminado, a verlo por el cañado, que tanto lo cañó. Y el tiempo, estuve yo alejada, carné todas mis penas, y al fin me limpio mi corazón. Hoy vuelvo sin miedo y sin pensión, dejando lleno el olvido, los días de dolor. Y ahora, me toca a mí, conjuntarte, decirme que tus besos no fueron, de verdad no fue. Fue falta y mentira por nada más, por fin tú lo olvidaste, ya puedes ser feliz. Quisiera que entendieras, por favor, que nunca yo quise hacerte mal que la vienda. Yo amaba, y fue quizás como aprendí, que siempre a quien tú amas no te amas. No debes de quejarle, por favor, tú nunca me confesas de ser feliz. Yo amaba, y esperaba, que siempre a mí me disculpese. Después de todo terminó, aquel amor callado que tanto lo soñó. Después de todo terminó, aquel amor callado. ¡Dinelo, padre! ¡Venga! ¡No, niño! ¡Ale! ¡Ale!